Pasamos de tema a miología, ¿sí? Ok, dos cositas de miología. Primero, los músculos pasan a ser secundarios en este trabajo práctico. ¿Ok? ¿Por qué? Primero porque son muy fáciles, porque son poquitos y porque ustedes cuando estudien fosa axilar los van a tener que ver sí o sí, los vamos a ver más adelante igual. Los repaso rápidamente, pero me imagino que ustedes ya lo saben. Tienen que identificar todos los músculos en el trabajo práctico, incluido el subclavio que es el que nunca identifican. ¿Se acuerdan? Abajo de la clavícula, subclavio. Tienen que identificarlos todos. Ese sería el superficial de la región deltoida que se llama deltoides. Acá vemos el más superficial de todos de la región pectoral, que se llamaría pectoral mayor y profundamente estaría el coracobraquial que va de la apófisis coracoides al húmero, al tercio medio del húmero. Profundamente el pectoral mayor vamos a tener el pectoral menor, que va de la 3, 4 y 5 costilla a la apófisis coracoides y más arribita tendríamos al que dijimos recién que sería el subclavio. O sea que desde una vista anterior veríamos esos cuatro músculos. Tendríamos que agregar solamente uno más, que sería el vientre corto del bíceps, que va a la apófisis coracoides y que a veces los autores lo describen como que se va en un tendón en conjunto con la apófisis coracoides. ¿Por qué la apófisis? Supongamos que es un tendón en conjunto. O sea que el bíceps brachial tiene dos cabezas y después el texto dice que el coracobraquial se inserta aproximadamente en conjunto con el bíceps. ¿Quién decide que el coraco brachial sea otro músculo? ¿Me siguen lo que estoy diciendo? O sea, yo tengo una inserción distal de dos vientres y una inserción proximal de dos vientres. ¿Por qué esta es parte del bíceps, estas dos son parte del bíceps y no esta tercera? ¿Por qué no puedo decir que es un tríceps? Por la inserción distal, ok, o sea que vos decís que como se inserta distalmente en tres vientres o en dos vientres es bíceps y no tríceps, ¿porque cambia con la proximal? Bueno, pero después en miembro inferior es al revés el tema. ¿Cómo se llama? Todos conocen el cuádriceps. Y la inserción en conjunto es la distal. Acá vemos el pectoral menor, subclavio abajo, arriba, bíceps brachial, porción corta, bíceps brachial, porción larga, el coraco brachial siempre más profundo y más medial y atrás encontramos los músculos desde la vista anterior que a su vez van a ser la pared posterior de la fosa axilar, o sea la pared posterior de este triángulo, perdón, de esta pirámide cuadrangular. ¿Se acuerdan de la fosa axilar? Habíamos dicho que teníamos una pared anterior que la sacamos acá. Pectoral mayor y quedó de la pared anterior el pectoral menor y el subclavio. ¿Me siguen? Hacia lateral tenemos otra pared que es el coraco brachial y el bíceps. ¿Por qué yo digo esto? Porque habíamos dicho que el marco de ingreso era el coraco brachial y si del coraco brachial se desprenden los músculos entonces es la pared lateral. La pared posterior es el subescapular que articulaba con el cerrato anterior y hacía la sin cercosis y abajo tengo el redondo mayor y el dorsal ancho. Medialmente el cerrato anterior. Esas serían las cuatro paredes, según algunos autores, de esta pirámide, eso. ¿Qué cosa todo? ¡Qué chabón este! Medialmente ¿quién teníamos? Cerrato anterior. ¿Anterior? Pectoral mayor. Pectoral menor. Subclavio. Perfecto. ¿Lateralmente? ¿Cobra brachial? Bíceps no. Cabeza corta del bíceps. Pared posterior. Subescapular. Dorsal ancho. ¿Y en el medio? Redondo mayor. O sea, serían ocho músculos. ¿Dijimos cerrato anterior? Ah, listo. Ocho músculos. Ahora, hay autores... Imagínense esto, ¿no? Que yo en vez de decir lo que acabo de decir, digo que la pared lateral de la fosa axilar es la corredera bicipital o surco intertubercular. ¿Quién dice? ¿Me explico? O sea, es como que si tuviesen una pared lateral ósea. Y el resto todo es muscular. Entonces, tendría... Es otra descripción de la fosa axilar. Es otra cosa. Ahora, ¿por qué? A mí, la verdad, no me cierra porque entonces dentro de la fosa axilar estaría el bíceps, el coraco brachial y el bíceps porción larga. Y no tendría tanto sentido. Bueno, pero eso se lo dejo para el que lo lea de ahí. Entonces, acá tenemos, siempre lo que tenemos que saber es esta breve descripción chiquitita de los músculos. A veces los libros se equivocan acá, pero sepan que esto está sacado del Prometheus. Es el subclavio pectoral menor. Esto es cerrato anterior con sus porciones. Esto sería... ¿Qué es el único de los músculos que va a ir al tubérculo menor? Que nosotros dijimos que el tubérculo menor era anterior y medial. Y el tubérculo mayor era lateral y lateral. Y después el surco intertubercular. ¿Qué músculo va a ir a insertarse acá? En la cresta medial del surco intertubercular. ¿La cabeza larga? No. ¿Dónde se inserta la cabeza larga del bíceps, Jean-Pierre? En el tubérculo supraglenoide, arriba. Yo estoy hablando de la cresta de la corredera bicipital. ¿Él? No, el pectoral mayor se inserta en la cresta, pero lateral. O sea, acá. Bien, el dorsal ancho se inserta en el surquito, digamos. Y después, el redondo mayor. ¿Ok? Ahí terminan de cerrar dos de las paredes que habíamos dicho como límite de la fosa axilar. Pectoral mayor, más distalmente, o sea, en la cresta lateral. Dorsal ancho y redondo mayor. Esas cositas se preguntan, chicos. Después tenemos acá el bíceps con sus dos porciones. Larga, tubérculo supraglenoide, apófisis coracoides y el brachial anterior que sería, en un segundo plano, en un plano profundo, el brachial anterior que sería este que está acá. Que también se le dice brachial. Que yo digo brachial anterior porque está mal. Pero se le dice brachial. El nombre es brachial. Y el dorsal ancho sería esto. Ahora sí, Abril. ¿Qué cosa me querías decir? Yo no entendí por qué en el libro, en el libro, dice que el dorsal ancho converge hacia arriba y hacia lateral. O sea, no entendí por qué converge con las paredes que se bote en el brazo. Ok, porque primero, cuando nosotros decimos que converge algo, va a la línea media y es un músculo del raquís. Este músculo no va al raquís. Lo que yo dije de divergente y convergente era con respecto al raquís. Ok, de ahí en más, todas las veces que yo hable convergente o divergente estoy refiriéndome a otra cosa. O sea, esto, si yo tomo como mi línea media o mi descripción la estoy haciendo desde el número, sí, converge. Pero no entiendo, no entiendo. Porque es una forma de decir que se reúna, que el vientre, que todo este músculo gigante termina haciéndose chiquitito y distalmente ahí. Ah, y lo que vos explicaste es solamente de raquís. Y vean que a veces, esto no siempre se da, pero ven que acá hay una inserción chiquitita en el borde inferior de la escápula. A veces se da que el dorsal ancho se inserta ahí también. Esto creo que lo dije la semana pasada, no. Bueno, sepan que eso pasa. A veces. Es una... Algo que puede suceder. Abraza las costillas y va al húmero. Y este redondo, yo me doy cuenta sin ver nada, que está yendo... Esto es una vista posterior porque veo la espina. Veo fosa supraespinosa, infraespinosa. ¿Alguien está muy perdido, chicos? ¿Alguien está haciendo colapso mental ahora? Levanten las manos los que... Guadalupe no. Bueno, ¿a qué voy con esto? A que la fosa axilar que tenemos acá nos va a comunicar con... La fosa axilar está adelante. Pero acá hacia atrás vamos a tener espacios topográficos que son importantes. ¿Cómo me doy cuenta yo que ese músculo es el redondo mayor o el redondo menor? Por la inserción distal. Yo veo que está pasando hacia anterior o hacia posterior. Hacia anterior. Como sale del borde lateral de la escápula y va hacia anterior, yo sé que es el redondo mayor. Perfecto. Si saldría del borde lateral de la escápula pero va hacia posterior, redondo menor. Perfecto. Sí. Perfecto. Seba pregunta ¿por qué el redondo menor no forma parte de la pared de la fosa axilar? Primero porque el redondo menor va hacia posterior. O sea que anteriormente queda el subescapular y en su defecto el dorsal ancho. No llega a ser... No llega a tener contacto con el contenido ni con nada de la fosa axilar. El redondo menor queda bien atrás. Ahora lo vamos a averiguar. Estos músculos también son de este práctico. No sé si los vieron ya, pero si lo vieron buenísimo. Si no los vieron lo van a tener que ver. El elevador de la escápula que se insertaba, ¿se acuerdan? El tubérculo posterior de la masa lateral del atlas y que se continúa hacia posterior. Bueno. Y los escalenos. Escalenos no. Siempre le digo escalenos a esto. Los romboides. Superior o menor y mayor. Y después tenemos la otra parte que nos faltaba de los cuatro del manguito rotador. Habíamos dicho el subescapular. Este va a ser el supraespinoso, el infraespinoso y este músculo. Sale del borde. Sí, sale del borde lateral. Pero no va a ir anterior, sino que está quedándose en la región posterior. O sea, ¿qué es el redondo? Menor. Menor. Perfecto. Por último, el músculo que nos falta es este que está acá. Que es el tríceps. El tríceps va a tener dos vientres que se insertan o se originan, mejor dicho, se originarían en el húmero. Y un vientre que se origina en la escápula. ¿En qué parte de la escápula? En el tubérculo infraglenoido. O sea que la porción larga, igual que el bíceps, se evana al tubérculo algo. Uno supra y el otro infraglenoido. Este es el infraglenoido. Y me va a dividir a mí, a mis dos músculos redondos. Porque los músculos redondos salían por el borde lateral de la escápula. Que, ¿cómo me doy cuenta? Si el músculo pasa adelante del tríceps, ¿cuál va a ser? No, el mayor. Porque habíamos dicho que el mayor siempre era anterior. Y el menor va a ser siempre posterior. Vamos a saltarnos todo esto. ¿Sí? No sabes cuál es la diferencia entre origen e inserción. ¿Cuál es la diferencia entre origen e inserción? Otro concepto grande que les pueden preguntar. Origen e inserción. ¿A qué, antes cómo se llamaba esto? Inserción proximal e inserción distal. Ok. ¿Existe ese concepto ahora? No. ¿Cuál sería el que lo, cómo lo decimos ahora? Origen. Sería la próxima. ¿Salieron en algún momento ustedes, chicas? ¿Cuándo? Sí, sí, yo me acuerdo de ella, por eso digo. ¿Cuándo salieron? No las vi. Proximal sería origen y distal sería inserción. Ok. Nosotros en nuestra cátedra seguimos diciendo, no sé si se dieron cuenta, pero seguimos diciendo proximal, inserción proximal e inserción distal. ¿Alguien le decían origen? ¿A vos? ¿Alguien más le decían origen? Bueno, nosotros no sé por qué, pero seguimos diciendo proximal e inserción proximal y distal. Bueno, para que quede ya fijo lo del tríceps. Si yo veo esto, este es el hombro, ¿cierto? Este es el deltoides. Este es un músculo y este es otro músculo. ¿Qué músculo es este? Si lo estamos viendo desde atrás. O sea que el dos es el... La cabeza larga. Cabeza lateral y cabeza medial del tríceps. Cabeza larga del tríceps me separaba a mí a los redondos. O sea que si yo sigo esto, sé que el que queda detrás del tríceps, o sea, ese cuál sería? El redondo menor. Ok. Y ese que está acá, ¿cuál sería? Redondo mayor. Ok. Siempre busco a los redondos a partir del tríceps. Siempre. Si no, se me complica. Que es lo mismo que estoy viendo acá. Si yo saco el deltoides, como se ve acá, lo saqué del deltoides, veo que el tríceps separa al redondo menor, que es este, con el redondo mayor. Y acá pasa algo que siempre pasa en el práctico, al menos que... No sé. Casi siempre termina siendo el disector el que separa al redondo menor y al infrespinoso. O sea, el infrespinoso siempre parecísse que fuese el mismo músculo que el redondo menor. La forma de darse cuenta cuál es cuál siempre es el tríceps. Bueno, ¿y qué vemos en esta resonancia? Esta es una resonancia, es un corte axial. Perfecto. Y podemos repasar todo acá. Primero sabemos que está pasando que hay un húmero. Esto se pregunta, hombros se pregunta en tomografía, en resonancia, en radiografías, en todo. ¿Qué vemos acá? El húmero. Tubérculo lateral y bien grandote, tubérculo mayor. Tubérculo medial y anterior, tubérculo menor. Surco intertubercular. Al tubérculo menor, ¿quién se insertaba? Se entiende que es un corte axial, ¿no? Ok. Al tubérculo menor se inserta el subescapular, que sería este que está viendo por acá. Acá, ¿cierto? La cabeza del húmero articula con la cavidad glenoidea, que es esta. El cuello de la escápula y ven acá el labrum. Acá un triangulito chiquitito y acá otro. Que amplifica o amplía o amplifica la cavidad glenoidea concava. La concavidad de la cavidad glenoidea. Entonces, tenemos este músculo que sería el músculo subescapular. Y acá tenemos este triángulo que sería la fosa axilar. ¿Qué músculo es la pared lateral? Perdón, ¿la pared medial? Cerrato anterior. O sea, que este tiene que ser el cerrato anterior. Este triángulo de la fosa axilar, me voy a los músculos de la pared lateral. ¿Qué músculos tendría que encontrar acá? ¿Cuáles serán los músculos de la pared lateral de la fosa axilar? Cora cobraquial y porción corta del bíceps. Perfecto. Entonces, este va a ser siempre el más medial, va a ser el coraco braquial, más lateralmente en la porción corta del bíceps. Hacia anterior tengo este músculo que es el pectoral mayor. Y todo lo que me está rodeando a mi húmero va a ser el deltoides. ¿Qué músculo, si esta es la articulación glenumeral, ¿qué músculo va a ser este que está acá atrás? El infraespinoso. O sea, detrás de la articulación, el infraespinoso. ¿Va a ser el redondo menor? No, porque el redondo menor ya pasé por la articulación. Tiene que ser un poquito más alto. Ah, sí. Qué talada. No lo expliqué. Mara mía. ¿Qué sería anterior y qué sería posterior? O sea, primero es un corte. Como es un corte no voy a decir dos dimensiones o dos de mis orientaciones, porque es un corte. Como es un corte es un plano. Y si es un plano yo solamente tengo cuatro cosas para decir. Si es un corte axial, es un plano axial, entonces voy a decir que es anterior, posterior, lateral y medial. No voy a decir que es superior o inferior. En este caso es un corte axial. ¿Por qué? Porque veo cabeza del húmero articulando con la cavidad glenoidea. Veo la orientación de la escápula que era hacia posterior, ¿la ven? La cara anterior de la escápula, cara posterior a la escápula. Como sé o como sabemos las estructuras de los huesos, siempre nos fijamos en los huesos primero. Podemos decir que esto es un corte axial de la escápula, de la región del hombro, perdón. ¿Y qué es anterior? Esto, porque ya el sentido de la escápula me dice que esto es posterior. O sea, esto es anterior, esto es posterior. Acá veo el húmero, esto es lateral. Y acá veo parte del tórax. O sea, que esto sería medial. Así es que eso. Esto lo vamos a dejar. Bueno, si quieren vemos esto y pasamos a neuro. ¿Preguntas, chicos? ¿Puedo? ¿En el otro? Ah, yo quería que analicemos esta. El cora cobraquial, me dijiste. Sería este que está acá. ¿Lo ven? Medialmente, límite lateral de la fosa axilar. Que es este triángulo que está acá. Ahora vamos a darnos cuenta que hay otras imágenes mejores. Pero en esta imagen, ¿lo viste? En esta imagen, ¿qué vemos? Primero vemos los huesos, ¿ok? A partir de los huesos nosotros decimos que es un corte axial, coronal, o lo que sea. ¿Qué vemos? ¿Todo? ¿El? Ok, el húmero. Justo ese no se ve. Pero supongamos que se ve. ¿Dónde lo ves? ¿Dónde lo ves? ¿Esta es la pelota que está acá? Ok, ¿qué es eso que está ahí? Ok, ¿qué cosa ven que es superficial? O sea, claramente esto está por fuera, ¿no? O sea, yo veo que esto es piel, tejido subcutáneo, y veo que acá hay una cosa que está bien superficial. ¿Eso es hueso? Ok, ¿qué hueso es ese? Entonces yo repaso anatomía de superficie y sé que puede pasar con eso. Puede ser clavícula, puede ser espina, puede ser acromion o apófisis coracoides. Pero apófisis coracoides está cubierto por músculos, así que no, y ahí no hay músculo. O sea, es piel, tejido subcutáneo y esto. ¿Qué es eso? Entonces, esto es algo, bueno, acá lo dijeron, pero esto es algo superficial. Esto es superficial también. Esto no es tan superficial, de hecho veo un músculo que lo recubre y esto está profundo, profundo. ¿Ok? Y lo veo rodeado de músculos, ¿lo ven? Rodeado de músculos. Ok. Esto que está acá atrás es la espina. Y esto que está acá rodeado de músculos es la apófisis coracoides. Arriba tengo la clavícula. ¿Y por qué sé que esto es la clavícula? Porque acá no veo la cabeza del húmero. Veo cavidad glenoidea. Y de hecho quiere hasta empezar a unirse a la apófisis coracoides. ¿Lo ven? Arriba de la apófisis coracoides, de la cavidad glenoidea, ¿qué músculo tengo? Arriba de la articulación glenumeral o de la cavidad glenoidea, arriba, ¿qué músculo salía hacia el húmero? Como si fuese hacia nosotros. El supraespinoso. Adelante de la articulación glenumeral, el subescapular, que sería todo este que está acá. O sea, atrás tendría que tener al... Si este era el supraespinoso, este sería el infraespinoso. Yo no entiendo el corte. No entiendo el corte. ¿Qué corte es? Sagital. Parasagital. ¿Ok? Parasagital. Si es un corte parasagital, este es el corte quizás más difícil que les lleguen a tomar. Esto, por favor, denles el tiempo. Ustedes tienen que ir tanteando a sus ayudantes. Esta parte de la grabación, bórrenla después. Tanteen a sus ayudantes. ¿Por qué? Porque el ayudante es ayudante, o sea, que sabe. Saber sabe. Primera cosa. El tema es que a veces uno sabe mucho, como todo, de una cosa y de otra no tanto, como todos. Y uno cuando enseña, enseña lo que sabe, no enseña lo que no sabe. Es raro esto, que yo no vea las imágenes antes de la clase, porque uno ponele, no es normal que les diga, uy, este no sé qué músculo es. O sea, como que uno viene a que le digan qué es, no al revés. Bueno, entonces, como es normal que uno enseñe lo que sabe, es poco probable que el ayudante sepa todo, porque no te gusta todo. Y porque el ayudante no lo están tomando examen constantemente como ustedes. Entonces, ustedes tienen que saber qué cosas sabe su ayudante, para que ustedes darse cuenta de que ustedes tienen que reforzar la otra parte. Hay ayudantes que nos gustan mucho imágenes, y meten imágenes, imágenes me refiero a estos tipos de estudios. Entonces, yo les voy a hablar mucho de esto, y por ahí no les voy a mostrar tanto en museo. Entonces, ustedes tienen que saber eso, para que tengan que compensar, o hablar con un ayudante, de irle recordando de tanto en tanto, de que no vieron mucho museo. ¿Me siguen con lo que digo? Entonces, dense cuenta de eso, porque si no se dan cuenta de eso, van a pensar que todos los ayudantes les gusta lo mismo. ¿Alguien lo conoce a Nico Presta? ¿Y alguien lo conoce a Federico Ortega? ¿Hay algún alumno de Fede Ortega? ¿Ninguno? Este gracioso lo voy a matar. ¿Y algún alumno de Nico Presta? Ah, bueno. Bueno, Fede Ortega y Nico Presta son amigos míos. Entonces, a Fede le gustan mucho imágenes, y a Nico le gustan mucho preparados. No, al revés, perdón. A Fede le gustan mucho preparados, y a Nico le gustan mucho imágenes, como te habrás dado cuenta. Pero Fede como que delira con los preparados y museos y no sé qué, y el otro delira con las imágenes. No, pero mirá cómo se ve. Entonces, uno habla de lo que le gusta. Es probable que Fede te tome un examen muy, muy de preparado, muy de mesa, y Nico te tome algo de imágenes. O sea, traten de ir compensando ustedes la otra parte. Espero que lo hagan. Bueno, entonces, sigamos con esta imagen. Si esta es la espina de la escápula, ¿cierto? Ah, ¿se entendió el corte ya de Abril? Si es la espina, ¿qué músculo se inserta pegado y hacia abajo de la espina? El deltoides, que sería este. Todo este músculo que veo acá sería el deltoides. A esta altura, de lateral, no voy a encontrar trapecio. ¿Ok? Y acá veo, acá tendrían que estar los redondos, y acá tengo al tríceps, y acá tengo al subescapular. Acá medio como que se desdibuja todo, pero, ¿qué músculo salía del coraco brachial? Hacia abajo. Así como se ve acá. ¿Pectoral menor? No, porque el pectoral menor era una cosita chiquitita en un corte parasagital. ¿Qué músculos podrían ser esos? El coraco brachial y la porción corta del bíceps. ¿Ok? Y quién me cubría a mí y superficialmente al coraco brachial puede ser el pectoral mayor o el deltoides, dependiendo de qué nivel estoy. Pero ahí parece ser más pectoral mayor. Y por último, un corte de músculos, ¿no? Un corte así, coronal, que es medio muy fácil, ¿no? Se ve todo. Ese sería el labrum que se ve ahí. Bueno, a ver si tengo algo más por acá. En realidad nos faltan, ¿ven todas estas imágenes? Mi idea es que veamos todas. ¡Qué buena cámara que tengo, loco! Mirá, se ve todo, chaval. Bueno, es del celular, es. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!